Oye, hace días por aquí nos han visitado diferentes estilos y tipos de youtuber y de jóvenes nuevos que están entrando en este mundo y que están haciendo cosas muy interesantes, básicamente en su mayoría hacen entretenimiento pero conocimos un joven de aquí de la Ciudad de Santiago que tiene un contenido muy educativo para los que le gustan los videojuegos, las redes sociales, vamos a darle un aplauso Les Randy que está con nosotros hoy, ¿cómo está usted? Perfecto Qué bueno, ¿cómo está primero? Muy bien ¿Está bien? Es la primera vez, espérame un momentito, no te me desesperes ¿Es primera vez que estás tú en televisión? Sí, primera vez Es primera vez que estás en televisión Háblame de tu canal, ¿qué hay en tu canal? En primer lugar, agradecer la invitación, muy agradecido porque me invitarán a su canal, a su programa Ese bozo tiene mucho tiempo contigo, siempre te acompaña Mira, me han estado diciendo mucho que me lo quite ¿Y tú sabes por qué no me lo quito? ¿Por qué? Porque me lo han estado diciendo mucho ¿Y si te lo dicen mucho, no te lo quitas? No, no ¿Tú te atreves un día a quitártelo aquí en vivo, en televisión, para que la gente te vea? Claro, vamos a hacerlo Era broma Ok, me decía Que muchas gracias por invitarme aquí al programa Básicamente mi canal se llama Randy Android Hacemos tecnología, tecnología, un concepto diferente Hacemos tecnología móvil orientada básicamente a Android A dispositivos móviles Android Porque Android es un sistema operativo bastante amplio Y nos permite básicamente hacer muchas cosas Que quizás en otros sistemas no nos permite ¿Ese acento es de aquí del Cibao o de donde tú lo sacaste? Sí, es de aquí totalmente ¿De aquí totalmente? Sí Yo no he hablado así en mi vida Yo no hablo así Pues yo quisiera, ¿cómo? Entonces dime, ¿cuántos suscriptores tienes tu canal? Tiene, primero dime eso Ahorita somos casi 13.000 Ahorita es, ahora, eso es de aquí, eso es de aquí en el Cibao, ¿verdad? Ahorita No, tranquilo, tranquilo Es una entrevista normal, así como Sí, no sé ¿Cuántos suscriptores tienes? Ahora somos, bueno, antes de salir éramos 12.620 ¿Cómo antes de salir? Antes de salir por acá Ah, ya, ok, ok, ya lo contó Para ver, se sube aquí Ok, entonces, la gente que se quiera suscribir a tu canal, ¿cómo lo encuentras? Pueden encontrarme en YouTube como RandyAndroid Ahí pueden suscribirse RandyAndroid Sí, RandyAndroid Simple así ¿Tu video qué más vistas tiene? ¿Cuántas vistas tiene? Tiene casi medio millón Casi medio millón Casi medio millón Qué bien, entonces, oye Básicamente él se especializa en, como ya dijo, en actualizaciones Y bueno, hay mucha gente que tiene interés por eso Y es un contenido educativo Me parece que es educativo Entonces, hablando también de eso Hay muchas redes sociales que se están usando ahora como Instagram, por ejemplo Que también tienen nuevas cosas Tienen nuevas actualizaciones Tienen preguntas sobre eso Tienen muchas cosas que han surgido nuevas ¿Qué tal? ¿Qué tú opinas de eso? ¿Y cómo la gente tú crees que lo ha recibido? Básicamente, sabemos que Instagram es una red social Que ahorita, ahora es de Facebook No, puede ser ahorita, ya te entendemos Ahorita Que es por Facebook Realmente en el 2010 cuando salió Facebook la adquirió Porque Facebook tiene un monopolio en redes ¿Ah, sí? Y Facebook tiene algo Que si tú no puedes con tu enemigo Únete a él Se une a su enemigo Sí, entonces, ¿qué pasa? Él no se une, él cambia el método Él lo compra, lo adquiere Y hace lo que quiera Y hace lo que quiera con él Con el único que Facebook realmente no ha podido Es con Snapchat Pero es que no No ha podido Pero tú sabes lo que ha hecho ¿Qué ha hecho? Ha copiado todo lo de Snapchat A todas las otras redes sociales que tiene Y lo ha hecho como a su modo Sí, pero la gente igual Creo que Instagram ahora Predomina ¿Qué pregunta tú tenías? Sobre eso mismo Sobre Instagram Y sobre esa red social Que es tan poderosa en este momento Sobre Instagram TV ¿Cómo surge todo eso? Yo siempre he tenido esa incógnita Y saber si a alguien le interesa No sé Ponerse a ver una hora de video en Instagram Así Exacto No sé si ha pasado Mira lo que pasa con Instagram TV Instagram TV Yo creo que es la última actualización de Instagram Ahora en el 2018 Y Instagram tiene un proyecto Él quiere ser quizás La alternativa a YouTube Ahorita Es la alternativa a YouTube Y ahora Pero tú sabes que yo no le veo un poco Mucho sentido Porque ahora está YouTube Y Instagram TV Nos trae una temática distinta Y es que a las personas No les gusta que las restrinjan Y qué pasa con Instagram TV Que te restringe Te pone a que tú solamente puedes grabar Los videos en vertical Ya Y pasa algo también Que los videos de Instagram No tienen monetización Y yo creo que eso va a ser Bueno, pero dijeron como que sí Como que más adelante puede ser Digo, eso vi por ahí Bueno, hasta ahora yo creo que no Todavía no lo tienen Quizás en próximas actualizaciones lo traigan Pero es lo que te digo Y es algo que quizás ya Uno puede venir a competir ahora Con ya una plataforma Que está establecida desde 2005 Y que pues Usted habla muy bien, joven ¿Qué edad tú tienes, Randy? Yo tengo Real, tengo que decirlo La va a dejar ahí La va a dejar La va a dejar ¿Qué si la va a dejar? La va a dejar ¡La mano aquí! 19, pero habla usted muy bien Sí Me parece Me parece que debería como venir De vez en cuando aquí Al programa también A traernos cosas ¿Le parece a ustedes? Otra duda por aquí Claro, cada vez que quieran Sí, claro que sí ¿Con voz o sin voz? Ustedes dicen Que se lo quite aquí Que se lo quite Él estaba dispuesto En mi Facebook personal Randy Marmol Y en la página de Facebook Que ya es del canal de tecnología Como Randy Android Y también visitar Mi sitio web www.randyandroid.gymdo.com Donde tenemos Noticias todas las semanas Artículos actualizados Sobre las últimas novedades En tecnología Perfecto Me parece bien Un aplauso para Randy Qué bueno De gente por aquí Esperamos tenerte pronto Nuevamente por este programa Sigue la diversión En canjimanía Sigue la diversión En canjimanía Sigue la diversión En canjimanía En canjimanía Gracias.